¿Te acuerdas de estas canciones? La luna por el oriente, alumbre el amanecer Apreme la puerta, verbenita, que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir, verbenita, y después morir La luna por el oriente, alumbre el amanecer Y cada vez que yo llegue, ábreme la puerta mi amor Ábreme la puerta Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir, verbenita, y después morir La luna por el oriente, alumbre el amanecer Apreme la puerta, verbenita, que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir, verbenita, y después morir ¡Ay, qué rigor! Con sentimiento Marquito Mi señor y la rubia de Popasqui Para hacerte bailar Para todos esos lindos ingratos Y después morir, verbenita, y después morir Y después morir, verbenita, y después morir Buscando a todos los lindos ingratos Y después morir, verbenita, y después morir Por eso digo, hijos ingratos Los que han nacido sin corazón Por eso digo, hijos ingratos Los que han nacido sin corazón Ay, cuanta sufre una pobre madre Tener a un hijo para criar Ay, cuanta sufre una pobre madre Ay, cuanta sufre una pobre madre Tener a un hijo para criar Después de grande Tan orgulloso A la pobre madre Me hace llorar Después de grande Tan orgulloso A la pobre madre Me hace llorar Para todos esos emigrantes Que salieron de nuestro país Arriba esa palma Si señor Allá en España En Estados Unidos Y en el mundo entero Se canta los rumeos Si señor Música Y todos queridos No me den cuenta Que fue la madre Que los crió Y todos queridos No me den cuenta Que fue la madre Que los crió Que con su pecho De estos pedazos De amor De abrigo Y la atención Que con su pecho De estos pedazos De amor De abrigo Y la atención Música 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 No me olvidaré de pipillareñita mi amor Y de la tierrita linda que me abrazé No me olvidaré de pipillareñita mi amor Y de la tierrita linda que me abrazé A Dios que ya regal la guerra voy a partir Con todo el coraje del soldado de Ecuador Junto a mis hermanos comodores quisiera morir Y curar la herida que causó en mi corazón Junto a mis hermanos comodores quisiera morir Y curar la herida que causó en mi corazón Oye y con sentimiento esta música se baila en todo en el corazón ¡Sí señor! Y la gente de Anaparto vamos con las palmas arriba ¡Eso! Oiga bailar a bailar a comandita que ha de hacer vea Y otro como sabio bailar vea que bonito, que bonito Eso, alzará la palma arriba, alzará la palma Cuando yo me ofreteo y dejó de pipí guanfritas Lloraré tu ausencia cuando tú te acuerdes de ti Pero si me quieres como yo, te he querido a ti Volveré a tu lado, monjavilla Pero si me quieres como yo, te he querido a ti Volveré a tu lado, monjavilla Vamos con las almas arriba, como no hay consentimiento Vamos con las almas arriba, como no hay consentimiento Adiós, millaré ya, la guerra voy a partir Con todo el coraje del soldado de Ecuador Junto a mis hermanos con honor quisiera morir Y curar la herida que causó en mi caso Junto a mis hermanos con honor quisiera morir Y curar la herida que causó en mi caso Vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando Y vamos con las almas arriba, almas arriba, sí señor Y yo tuve una palomita Y yo tuve una palomita Y en mi piel yo la crié Y en mi piel yo la crié Hay un martes de mañanita Un martes de mañanita Hace el vuelo y se me fue Hace el vuelo y se me fue ¿Dónde estará? Qué bonito que le encantaba, qué bonito que abrazaba la gata Ay, qué bonito que cantaba, qué bonito que abrazaba Y hasta eso ya estabilizaba mi palomita, cómo va Vamos con las tomas arriba, sí señor La gente más alegre, así se baila, vea Es de Tomás y cómodo Bueno y cómodo, los dos ruperos están para todo el evento social Y ya estaban en tierras Ay, 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 triste el dolor Y se me fue ¿Dónde estará? Qué bonito que cantaba, qué bonito que abrazaba la gata Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Porque la gente más alegre la baila, así, así, así se baila con Tomás y los dos rumberos Sí señor Ay, cuando yo me apriete de aquí, muy lejos, va a volar y me sienta muy triste Así dice la canción, ¿verdad? Vamos con las tomas arriba A ver, vamos con esa bombita, con esa bombita, con finitos de las manos Hacemos una nota A ver, dángase la vuelta, dángase la vuelta, comadre Rosita A ver, quédate hacer, vea, eso Vea, compadrito, con el pañuelo, con el pañuelo Y si es que no hay pañuelo, sáquese la corta Eso sí Eso sí Bueno, ya que aquí nos hacemos los dos rumberos Pañacito Dante, quien te haga un servidor más ¡Venemos a sentirte! Un saludo para la carichina del grupo ¡Gemerson! ¡Sí señor La que vaylan osa Y esto se baila en Costa Sierra Oriente Y la región insular comodó Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y como dijo mi compadre Ángel Guaragna Las palmas arriba, las palmas arriba Así, así, así se baila, vean Vaya vamos despacito, despacito, vean Parece que estamos rotando, vamos más despacito Y repita esa plantecita que me gusta A ver, dale, dale, dale a la vuelta, dale, dale a la vuelta a su mujercita Vea vecino, ¿qué pasó? A ver, dale, baila a la vecindita, a ver si es que no puede Llamarán Vamos a tocar a la gente de tu campo, cariño, sí señor Música Y el especial para un gran amigo Desde Pobasti Para ti Fabián, sí señor Al que te toque las blancas y las negras Y para quien le quiera que las toque Sin compromiso alguno Solteritos, no, no, no Los únicos que son pesados con la música No hay mujeres ¿Qué pasa? Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¿Qué te parece genial si le pones un poquito más de sentimiento Porque la gente está que goza, goza Así Música Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oiga, vea, despacito, nos tomamos el trote Oiga, cómale ese trencito, cómale a ese trencito Vamos a ir Eso, cuidado, se choca, cuidado, se choca ¿Y qué pasó con esa bombita? Vamos al centro, esta bombita Sí señor, cerrando la bombita Bueno, que hay ganan en el diputado ¿Cómo está el diputado? Hola diputado Hola diputado Y hace que se la corbanta Diez horas, diez horas Vamos amigos, vamos arriba Música Saltadito, saltadito, como no A ver lo que hay diputado, ¿qué pasó? ¿Está cansado? ¿Está cansado? ¿Está cansado? Qué raro nosotros, sí, mire Ya no se avanza, ya no se avanza Porque está bizarro Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Así Música Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oiga, a ver, despacito Nosotros nos vamos a trompe Oiga, cogele a ese trencito Oiga, cogele a ese trencito Vamos ahí Eso, cuidado, se choca, cuidado, se choca Y qué pasó con esa bombita Vamos al centro Esta bombita Sí, señor Cerrando la bombita Música Bueno, vean Ya la dejan diputado Como no ha diputado Oiga, diputado Y hace que se la corbanta Diez horas, diez horas Vamos ahí Con las palmas arriba Música Saltadito, saltadito Como no Música A ver, lo que ha diputado ¿Qué pasó? Está cansado Está cansado Qué raro Nosotros, dime Ya no se avanza Ya no se avanza Porque está bizarro Vamos, ya segundita La celulita Música 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 Bueno, ya vamos a empezar Al paso del tallacito Sí Hola, vecino Háganle bailar a la comadita Música No me harán chumar No me harán chumar Porque después del partido Se les va a perder Vamos, ya segundita Vamos, ya segundita La celulita Música Opa Música 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 Bueno, ya segundita Bueno, para la que te vas a alegría Con las palmas arriba ¿Qué pasó? Las palmas arriba Eso Bueno, ya vamos a empezar Al paso del tallacito Música Hola, vecino Háganle bailar a la comadita Bien Eso Háganle, da la vuelta No le da la vuelta Pero no me harán chumar No me harán chumar Porque después del partido Se les va a perder Háganle bailar a la vuelta Música 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 Vamos a seguir llándole Seguir disfrutando Por esto Oye Música Música Nos vimos a Moscú Música Música Estamos en la tierra Música Música Porque la gente alicia Chachay Música 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 Vamos a darle un premio A la persona que sepa A ir a este disco Música Así como lo hace la gente De los dos bomberos Música Vamos hasta abajo Con las manos cruzadas Música Y comenzamos con la pieza Y continúo con la derecha Música 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 Música